Familiares de la señora Elvia Ochoa aseguran que su recuperación cada día muestra mayores avances. Incluso visita continuamente su negocio, donde ha sido su hogar durante más de 27 años. Ahí va día con día mejorando, gracias a Dios. ¿Ella normalmente viene al negocio para distraerse un poco? Pues últimamente ha estado viniendo unos minutitos y apenas ayer vino yo creo que como una hora. Ella quería, vámonos a la tienda, de hecho ayer que estuvo un poco más de tiempo porque los días anteriores unos minutitos nomás. Dijo, ay es que ya aquí me siento muy a gusto, estoy en mi hábitat. El caso de Elvia unió a la sociedad navojoense, por lo que inmediatamente le hicieron sentir el apoyo a la familia González Ochoa. Muchas gracias por todo el apoyo y sobre todo por las oraciones porque Dios nos escuchó y gracias a eso pues aquí la tenemos. Los gastos de su operación son altos y necesitará nuevas intervenciones quirúrgicas, por ello sus compañeros locatarios se unieron para apoyarla. Surgió, alguien dijo, piensa en una rifa, en algo que pueda servirles a todos, que sea algo bueno también que podamos otorgarle a la familia. Y nació la iniciativa de poder rifar 10 mil pesos como premio ganador con la Lotería Nacional del 19 de julio. Será una rifa de 10 mil pesos con valor de 100 pesos para este 19 de julio. Los interesados en adquirir un boleto podrán acudir a la Plaza Ley del Mayo, Navojoa. Las personas fuera de la ciudad interesadas en apoyar pueden comunicarse al número 6424-2292-9292 o al correo plazadelmayo.net.mx Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.